¿Qué es la plaza de la plaza de Ribera? Se está haciendo el suelo a nuevo, se va a ampliar un poco la vereda, se va a hidrolavar la vereda, se va a poner en funcionamiento la fuente también que no tenía, con luces, con cosas nuevas. Y bueno, ir a también arreglar el tema del placero, el túnel del placero abajo donde se quedaron antiguamente que estaba venido a menos, con la idea de volver a tener los placeros en las plazas, que la gente tanto reclama. En cuanto a los juegos, ¿se van a poner más juegos? ¿Se van a recondicionar los que están? Sí, en estos días estamos esperando que nos lleguen desde Montevideo una compra que se había hecho de juegos, se van a poner más juegos en diferentes plazas, Martín, ¿no? Va a haber una mejora de juegos en diferentes puntos de la ciudad. En cuanto al tema de seguridad, iluminación, nueva iluminación, también contempla las obras que se están rechazando en la plaza, honestamente así en Playa Ribera. Y el tema de la posibilidad de colocar también cámaras de biovigilancia, ¿eso también está contemplado dentro del proyecto? Sí, bien lo dijiste vos, Martín, la Intendencia va por ese camino. Viendo el tema del vandalismo que últimamente se ha avanzado en algunos lugares, el tema de grafitar las plazas, pintar, romper, la idea es terminar de colocar cámaras en todo lo que es las plazas públicas, ¿verdad? Para mantener un poco el orden y cuidar los espacios públicos.